Arriba las tóxicas Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas de no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros Que me arrebataste Que me arrebataste Y tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenar Y no te imaginas Y a la crente echaste Que en tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera O hasta que me mates Y pura grupa firme Así suena mi compa Karine León Y grábatelo bien mamacita Mierva mala nunca muere viejo Me vas a aborrecer Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la crente echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera O hasta que O hasta que, o hasta donde mamacita O hasta que me mates Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Ya Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronder Y puro grupo firme Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Ya Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sea feliz mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Neto, Neto, un re mayor, re mayor, re mayor Que parte no entiendes cuando te digo que no La N o la O Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies Ya Supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Y esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Ya supérame Y ya supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame que no te arda estar sin mí ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Echate un grito, échate un grito! ¡Ahhh! ¡Qué emoción aquí, compadre! ¡Ya, vamos, sí! ¡Sí! ¡Me dieron ganas hasta de aventar el mío! Ya supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame que no te arda estar sin mí ¡Se acabó! ¡Tu maldito alcohol! ¡Ay, pues la verdad! ¿Para qué sirve la verdad? ¡Suscríbete al canal! Haz el camarón Con un trago viejo, páseselo Que se siente ser Feliz Solamente cuando tomar No llenar ese vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandona Y es que siempre ha sido así Lo que quiero, lo consigo A tu nombre alzó mi copa Porque dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón Quien lastima a este cabrón Siempre tiene su castigo Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Y vete porque causas pena ajena Creo que en realidad tienes problemas Cuánto quieres que te paguen Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo Te lo doy en efectivo Y así suena el grupo firme viejo Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Vete es porque causas pena ajena Creo que en realidad tienes problemas Cuánto quieres que te pague Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol A las heridas que por dentro estoy Curando Si me ven abrazado de una botella O de pronto que estoy hablando con ella Puede ser que estoy pidiéndole consejos Y eso es lo que estoy tomando No estoy llorando Es que se están descongelando Sentimientos no son lágrimas de llanto Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día Deje que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que le cuente Ya no se va a estar quejando Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí Que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Ya Si les digo que quiero que sean feliz mentiría Ya Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Oiga el amor de mi vida Tan feliz como nunca Besando al amor de su vida Ya Ya Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya 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 Empleo Y esta No, no, no No, 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 no No llenar ese vacío Porque únicamente el mío Por eso es que te abandonan Y es que siempre ha sido así Lo que quiero, lo consigo A tu nombre alzo mi copa Porque dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón Quien lastima a este cabrón Siempre tiene su castigo Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Y vete porque causas pena ajena Creo que en realidad tienes problemas Cuánto quieres que te paguen Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo Echale a mi compañero Y así suena el grupo firme viejo Dime cómo quieres que te explique Que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Vete es porque causas pena ajena Creo que por más que llores y supliques Creo que en realidad tienes problemas Cuánto quieres que te pague Solo quiero que te largues Te lo doy en efectivo ¿Qué parte no entiendes Cuando te digo que no La N o la O Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies Ya supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Y esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame Y ya supérame Y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Ya supérame Ya supérame Que no te arda estar sin mí Sigusé ¡ChBaye! Me dieron ganas ¡Hasta inventar el mío! Ya supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame que no te arda estar sin mí Tu maldito alcohol Arriba las tóxicas Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero para que me odies y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme a mi mamá Y mi abuela Y me vas a pagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Y tu corazoncito Y le pasó hasta el perro Voy a envenenar Y no te imaginas Y a la gran te echaste Que en tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que te muera O hasta que me mates Y pura grupa firme Así suena mi compa Karine León Y grábatelo bien mamacita Me vas a aborrecer Porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex El tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Que cada que me nombre Sea pa' recordarme a mi mamá Y mi abuela Y me vas a pagar Hasta los suspiros Que me arrebataste Tu corazoncito Y le pasó hasta el perro Voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la gran te echaste En tu perra vida Vas a hallar la calma Hasta que me muera Hasta que O hasta que O hasta que O hasta donde mamacita O hasta que Me mate Si estoy tomando Es porque estoy echando alcohol a las heridas que por dentro estoy curando Si me ven abrazado de una botella Si me ven abrazado de una botella Que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando Hoy vi al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Ya entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sean felices mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Y esto es Grupo Fronter Y puro grupo firme Oiga al amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía Y entendí que esta guerra la tengo perdida Porque el amor de mi vida Me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida Si les digo que quiero que sean felices mentiría Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Conclusión a ella le tengo amor y a ese le tengo envidia Compa Edwin Hace el camarón Péguele, péguele Con un tragón viejo, páseselo Que se siente ser feliz Solamente cuando tomas No llenar ese vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandonas Y es que siempre ha sido así Lo que quiero Lo consigo A tu nombre alzo mi copa Porque dormiré con otra Y tú soñarás conmigo Te lo dije corazón ¿Quién lastima a este cabrón? Siempre tiene su castigo Dime cómo quieres Que te explique Que por más que llores Y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Y vete Y vete Porque causas Pena ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuánto quieres Que te paguen Solo quiero Que te largues Te lo doy Te lo doy en efectivo Dime cómo quieres Que te explique Que por más que llores Y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad sí me arrepiento Por haberte conocido Vete es porque causas Pena ajena Creo que en realidad Tienes problemas Cuánto quieres Que te pague Solo quiero Que te largues Te lo doy en efectivo Te lo doy en efectivo ¿Qué parte no entiendes Cuando te digo Que no La N o la O Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados Ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Lo que me tienes Que me tienes A tus pies Ya supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Y esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame Y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Ya supérame Que no te arda estar sin mí Me dieron ganas Hasta de aventar el mío la verga Ya supérame Ya supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame Y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame Que no te arda estar sin mí Se acabó ¡Se acabó! ¡Tu maldito alcohol! ¡Para qué sirve la verga! ¡Para qué sirve la verga!